La Paz No. ¿Qué son de lobo aquí? ¡Vamos! 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 Lo que me gusta de no recuerdo es que la buena gente, no entiendo lo que me digo, ¡qué haré! ¡Vamos! ¡Vamos! Por cierto, muchacho, no se apañan... Pero si tuviera más sangre... Con más sangre es que no hay quien le quite de la puerta. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!